En primer lugar, lo que está en juego es lo más importante que es la confianza. Las relaciones internacionales se basan en la confianza, se sustentan sobre la confianza. Las relaciones internacionales, en definitiva, es un consenso. Y si ese consenso se rompe, sin duda se generan conflictos y esos conflictos se tensionan. Y ahí comienzan, por ejemplo, todo este tipo de guerras namentistas, situaciones que en definitiva los países lo concentran en las cosas que no son las más importantes, que es el desarrollo del país. Así que la confianza yo creo que es lo que se pierde fundamentalmente cuando los países comienzan a tener litigios. Probablemente hay un exacerbado nacionalismo. Todos los intentos de desarrollar un mega relato integracionista latinoamericano han fracasado. Porque incluso quienes han utilizado ese mega relato lo han hecho con propósitos ideológicos que son contrarios a la lógica de la unidad latinoamericana. Pero hubo periodos en que parecía ser que iba a ser exitoso, como en los años 60, por ejemplo. Y el pensamiento latinoamericano, el pensamiento integracionista latinoamericano, lamentablemente en esta época está en crisis. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que efectivamente las fronteras están más abiertas, son mucho más porosas, hay mucha más movilidad, hay muchas más migraciones, el mundo está mucho más globalizado, las economías son mucho más abiertas. Estoy, creo que nadie podría estar en contra de eso. Sin embargo, creo que la relación entre los sujetos y el territorio. Es decir, a veces hemos pensado que el territorio es como un espacio vacío y que los sujetos son como personas, como flujos, que transitan, que están en paso, están en tránsito. Y eso no es efectivo. Las personas tienen una identidad vinculada a un territorio. Y esa identidad vinculada a un territorio necesariamente genera arraigo, genera identidad. Y eso no se pierde. Y por lo tanto, creo que hay una relación entre estas identidades. Ahora, si usted me dice que esas identidades tienen que ser necesariamente nacionales, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero sí hay identidades regionales o locales que se están emergiendo precisamente en este mundo más globalizado. Y por lo tanto, la referencia al territorio, me parece que en vez que desaparezca, yo creo que se está fortaleciendo. Es un tema bien complejo. Quizás lo puedo separar en tres aspectos. Uno es que hay una tradición histórica de relaciones transfronterizas entre el occidente de Bolivia y el norte grande de Chile. Eso lo sabemos y, bueno, incluso desde el año 78, que Chile no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia. Sin embargo, el flujo de bienes y personas es normal. Incluso se puede cruzar la frontera solamente con el carne de identidad. Ese es un aspecto. Otro aspecto tiene que ver con que los procesos de integración a la identidad nacional, tanto en Bolivia como en China, se ha exitoso. Y por lo tanto, si bien las personas pueden vivir en la frontera, si bien las personas pueden formar parte del mismo grupo étnico, por ejemplo, hay maras en la frontera, se sienten muy bolivianos y muy chilenos. Entonces, a mí me parece particularmente serio que a veces se esté pensando en entregar franjas territoriales de las fronteras chilenas a Bolivia. Porque las franjas territoriales, una vez más lo digo, no son territorios vacíos. Ahí viven comunidades y comunidades que si bien pueden ser aymaras, por ejemplo, se sienten muy chilenos. A pesar de todo esto, en las fronteras se establecen relaciones transfronterizas muy interesantes que van más allá de lo estrictamente fronterizo. Y, por ejemplo, surgió a comienzos de los 2000 una organización llamada Alianza Estratégica Aymara Sin Fronteras que reunió a 57 municipios del Perú, de Bolivia y de Chile, y además fueron los municipios chilenos, particularmente el de Putre, el que organizó esto. 57 municipios de frontera, aymaras todos, que se reúnen, que pasan las fronteras y que tienen un proyecto común que tiene que ver con los, por ejemplo, proyectos de turismo integrado, el tema del Camino del Inca, incluso organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, se han interesado para financiar ciertos proyectos de esta organización y ellos tienen un discurso panandino, digamos decir, son aymaras y por lo tanto están más allá de las fronteras. Pero, el punto número dos que yo señalaba, eso no significa que dejen de ser bolivianos, dejen de ser peruanos, dejen de ser chilenos. ¿Cuál es el espacio más adecuado para los dos países que, en su discurso, son países hermanos, que tienen historias comunes, para poder dialogar? A mí me parece que había una agenda en el gobierno de Bachelet, anterior, ¿cierto?, de la agenda de los 13 puntos, sin exclusiones, y bueno, producto del gobierno quizás del presidente Piñera, el presidente Morales y su gobierno demandan a Chile en la Haya, cambiando completamente el escenario de un posible diálogo directo, que yo creo que es lo que corresponde. A mí me parece que lo que corresponde entre Bolivia y Chile es conversar, dialogar como buenos vecinos y buscar soluciones. En mi opinión, usted me pregunta, sobre cuál sería la solución a la demanda boliviana, debe ser una solución funcional, funcional en el sentido de que tengan todas las posibilidades, ¿cierto?, de... Primero, ¿por qué la salida, digamos, al mar que requiere Bolivia? Se supone que es para desarrollar su país y, por lo tanto, la solución tiene que ver con una solución del siglo XXI, donde efectivamente la salida al mar significa un desarrollo para Bolivia. Ahora, el tema, digamos, que eso implica es que esa salida no puede ser, ya lo dije, digamos, fraccionando territorios o cediendo, anexando territorios chilenos, porque ahí hay una relación de pueblos con ese territorio. Por lo tanto, eso tiene que ser sin soberanía, tiene que ser funcional, no puede ser de otro modo. O sea, Chile no puede, en mi opinión, entregar territorios con soberanía, porque esos territorios no son espacios vacíos. ¿Qué es la solución a 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 la solución?